En relación con la nueva normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó una jornada de capacitación para actualizar a su personal administrativo en dicha materia. Con base en la legislación de la UAD y alineados a las disposiciones legales del Estado y la Federación en torno al manejo de los recursos públicos, el curso de capacitación fue impartido por personal del órgano interno de control de esta casa de estudios. Estos trabajos forman parte del Plan de Desarrollo Institucional de la UAD, impulsado por el rector Dama Zonaya Alvarado, en el sentido de promover una administración eficiente y el manejo transparente y honesto de los recursos. Las acciones buscan también acercar una capacitación de calidad y fortalecer la profesionalización en el ámbito administrativo, así como de transparencia y de rendición de cuentas. Entre otros propósitos, se plantea contar con personal administrativo capacitado para la solución de problemas y la toma de decisiones más eficaces. De esta forma, la UAD mantiene su responsabilidad hacia la sociedad, actuando conforme a su marco normativo, asegurando un manejo de recursos eficientes centrado en el cumplimiento de lo contenido en su Ley Orgánica. ¡Gracias! ¡Gracias!